¡Uy, mamacita, qué rico! Ron Calumbus, el que sabe mejor, presenta En River Club de Boca de Baos, Habana Iglesia Tu regalo de San Valentín Este domingo 17 de febrero, domingo 17, en Boca de Baos El más pegao, José Manuel, el sultán ¡Elizabeth! ¡Déjaselo a él! Es un tremendo pasatán desde las tres Con piscina, comida y toda la familia Y si te llamas ¡Elizabeth! Al presentar tu célula, entras gratis Este mismo domingo 17 de febrero, desde las tres Tu San Valentín, ¡lo tenemos! En River Club de Boca de Baos, Habana Iglesia José Manuel Información 809-803-8506 Presenta Ron Calumbus, invita Hermanos Díaz-Gas En River Club de Boca de Baos, Habana Iglesia